¡Catalina la alpaca! ¡El pollito olito! ¡Y se los voy a cantar! ¡Ay! El pollito olito en su cascarón Duerme tranquilito sobre su colchón Come la yemita, toma el biberón De leche y azúcar con gusto a bombón Le nace en las alas, quiere ya volar Le crece el piquito y quiere picotear Le nace la fuerza, rompe el cascarón El pollito olito ha nacido hoy Con el pío pío, con el pío pa El pollito olito llama a su mamá Con el pío pío, con el pío pa El pollito olito ha nacido ya ¡Chao pollito olito!